El poder de la cancelación Me encanta No sé si me gusta el nombre Ya, la verdad es que el nombre También es bellísima, ¿no? Ya está, la ha decidido Igual, me la pela, mañana cambia ese nombre Faltaría una entradilla de esas guapas por ahí, pero bueno Algo hacemos, algo sacamos ¿Qué nos traes hoy, Dr. Carlos? ¿Por qué le ha dado tiempo a currar al compa? En dos minutos de presentación Tiago, chúpame el primero ¿Tenemos presentación? Cuéntale un poquito de qué va a ir hoy Vamos a examinar un poco las cancelaciones Que ha habido a celebrities, a influencers Empezamos fuerte Las históricas, ¿no? Las cancelaciones que ha habido históricamente Que han causado bastante polémica Y que además son de gente que conocemos Con lo cual es más gracioso a uno ¿Vamos a ordenarlas o cómo? No, no hay ningún tipo de ordenamiento La primera de todas es El youtuber de Grefg retira un vídeo En el que conducía a más de 160 euros por hora Vuelve a leerlo porque creo que es a ordenamiento, tío El youtuber de Grefg retira un vídeo En el que conducía a más de 170 kilómetros por hora 180 para ser exactos Sí, eso fue muy grave Podría ser perfectamente Dumas, ¿no? Jugando a Pokémon GO No, no, es que en esa foto Si lo pueden volver a pinchar Os explico esa foto porque yo estaba en ese coche en ese momento Hostia Esa foto es Grefg conduciendo jugando al Pokémon GO Alfa Sniper a su derecha Jugando al Pokémon GO Ampeter en la izquierda Y yo detrás Y los dos así Pero nos habían dicho que íbamos a ir a cenar Nosotros así Ahora que has dicho lo de Alfa Sniper Está en Gran Vía Tomándome un café delante de un Starbucks Mirando a la carretera Que no pasa nadie por delante mío Y pasa uno por detrás y me dice Si no eres Alfa Sniper Me puedes comer de apoya No, no, digo, pues ya está Pues ya está, tío Buena liada hizo ahí Grefg Me acuerdo de la mejor de esa liada fue Que ahí estaba enemistado con Stax Y Stax en plan Celebrando que Audi le retirase el coche O sea, Stax lo puso por Twitter en plan Me parece bien que lo habéis hecho porque tal Fue mortal Grefg, digo, Stax que Que por el pueblillo de De Castellón De Castellón Pues va lentillo Como no le gustan mucho los coches Va lentillo el pana Pues Grefg, yo creo que inauguró Lo que eran un poco las cancelaciones, ¿no? Más o menos Sí O sea, antes hubo una Que no recordaréis Pero si una persona viendo esto Lo sabe, lo he contado alguna vez No voy a entrar en el detalle Pero la de Visno Si os acordáis de la de Visno Un momento, un momento Por favor, cuéntala Porque yo sé cuál es Pero no recuerdo cómo era Visno era un youtuber de Call of Duty Sí, hombre, que subía unas miraturas Y era como muy Era súper clean Pero sí, súper guapete Como el pelo así como David Villa Como David Villa 2000 Nada, mortal Muy buenas a todos, chicos, chicas Soy Visno Así era increíble Y nada, ese tío era Vamos, o sea El nuevo Grefg Antes de ser Grefg Este tío era enorme El Grefg Visno promocionó a Grefg O sea, era una cosa Qué locura Y fue de hecho Antes de ver a todo lo que hizo Nada, no Pero bueno Para la época no era nada Pero Amañó una partida de Call of Duty ¡No! Qué cabrón Qué cabrón Se sacó la triple MOAB Amañada, bro Eso, claro El momento que lo sacaron Desapareció Hostia Qué locura O sea